Bueno, pues me hacía especial ilusión este directo, ya será de los últimos de este año, porque bueno, tuve una grabación en Madrid con Nabil y con Jimmy Atienza, muy amigo nuestro, desde hace muchos años, ya todos conocéis a Jimmy, que yo le he ayudado como médico, ahora Nabil está ayudando en el entorno a la nutrición y bueno, sus diferentes puestas a punto, ya no como culturista profesional, sino ya sus puestas a punto más destinadas a la salud y bueno, Nabil es un excelente profesional dentro de la nutrición, encaminándose ya más después de su retiro, yo creo que ya está retirado, no sé si alguna vez piensas volver a salir a la tarima. No, no lo veo, no lo veo Antonio, sinceramente no lo veo, ya tuve mi época, pero ahora mismo no, ahora sigo entrenando, porque me gusta entrenar, sigo cuidándome porque me apasiona, cuidar mucho la alimentación, pero tema tarima y esos extremos, no lo veo ya. Bueno, pues de eso precisamente venimos a hablar y creo que Nabil en los últimos tiempos está siendo un referente, sobre todo en cuanto a la concienciación, en cuanto a bajar a tierra la realidad de muchos de los mitos, la realidad de los extremismos y precisamente de eso va el tema de hoy, el directo de hoy, de hablar de una nutrición o unas herramientas que van destinadas a mejorar la salud, pero sin hacerlo con extremos en unos tiempos donde pues pese a cada vez existir más información, más influencers, más libros, más personas versadas. En cuanto a lo que hay que hacer, por desgracia cada vez hay más lo que se llama ortorexia, que no deja de ser un trastorno de conducta también de alimentación, en torno a la obsesión por hacerlo todo perfecto y bueno, Nabil habla bastante acerca de todo esto y bueno, vamos a explorar muchísimos temas en torno al mundo al mundo de la suplementación, al mundo del deporte, al mundo de la nutrición, al mundo de la competición, al mundo de la obsesión y bueno, pues sin más dilación y antes que ya empecemos directamente, si quieres hacer una pequeña presentación de ti para quien no te conozca, Nabil. Bueno, soy Nabil Anchía, soy dietista y bueno, llevo ya 23 años va a ser ejerciendo y bueno, poco más que decir. Puedo decir que ha habido un cambio, un punto de inflexión, supongo que como en la carrera de cualquier nutricionista, para mí que fue hace 10 años y al principio trabajaba más, pues bueno, como el típico de nutricionista, la típica dieta de cajón que era para todas las personas iguales y digamos que hace 10 años tuve como un despertar y empecé a tratar a la gente de otra manera, de una manera más holística, como personas y bueno, a partir de ahí, como te digo, cambió imagen de mi percepción de la nutrición, dándome cuenta del valor tan alto que tenía las emociones dentro de la propia nutrición como tal. Y como te digo, en los últimos años lo he tratado de esa manera, me ha ido bastante bien, sin hacer intrusismo llevo una labor ya casi, puedo decir, psicológica con todos los pacientes y bueno, lo que intento es llegar a un estado de normalidad, como tú bien has dicho, sin llegar a extremos, sin llegar a extremos porque al final es todo muy sencillo, es todo muy fácil. Mantenernos sanos, mantenernos saludables, es súper sencillo. Lo que pasa es que tenemos los dos extremos, de la gente que llega casi a ese estado autoresi, como tú has dicho, de control absoluto y luego el otro lado, el otro bando, que es de personas que no se cuidan nada. Cuando lo sencillo es llevar una regulación y como te digo, hacerlo todo bien es muy, muy sencillito. Y creo que me voy a callar ya porque empiezo a hablar y no tengo freno. Mira, me gustaría empezar porque me hablaras un poco de cómo has visto la evolución desde esos 25 años de trayectoria, desde evidentemente tu entrada como competidor o como chaval que entraras en el gimnasio queriéndote cuidar, etc. Y luego ya compitiendo, ejerciendo como nutricionista. Y yo creo que sí que ha existido cierto cambio de paradigma en cuanto a la concienciación en los últimos años y creo que se encuentra muy instalada. Y de hecho, me acuerdo que cuando ya veníamos de grabar el podcast hablábamos precisamente de cómo abunda una barbaridad de nutricionistas. Ahora que has hablado de intrusistas, también dentro de competidores o de gente que simplemente por hacer una competición usa su experiencia de tres meses. Entonces, me gustaría que me hablaras hablando de emociones, de qué está ocurriendo. ¿Por qué piensas que en 25 años hemos pasado prácticamente de un reduccionismo de gente que iba al gimnasio prácticamente a los competidores y poquito más? Y la gente que iba al gimnasio era hacer body pump, spinning, eran clases colectivas, no veías una chica haciendo peso muerto, haciendo sentadilla. Ahora la mitad de la sala está lleno de chicas y entrenando casi que más fuerte, de forma más obsesiva que los tíos. Yo muchas veces me fijo, veo más grupos de tíos hablando en la sala que las tías que van con sus cascos más concienciadas. Pero a la vista está, y ya no solo en gente joven, gente de 40, 50, 60, es algo muy implantado. El ejercicio con pesas, ejercicio de fuerza, la nutrición, el mundo de la suplementación se ha disparado. ¿Tú a qué piensas que se atribuye y que también eso lo has notado en la consulta y en cómo ha explotado las redes sociales de nutricionistas, de gente hablando, unos mejor, otros peor? Cierto. Yo me acuerdo cuando empecé que los nutricionistas, yo ejerzo en Bilbao, siempre ejercí en Bilbao, y me acuerdo que éramos contados, estábamos muy poquitos y llevábamos casos muy especiales. Lo más normal, yo me acuerdo que cuando empecé, yo planteaba, me acuerdo que decía la palabra régimen, que yo planteaba régimen. A las señoras, casi todo lo que me venían era gente, pues bueno, de mi quinta hora, yo tengo 48, y sobre todo solían ser problemas metabólicos que no estaban tan estudiados antes, una diabetes, algún problema con el perfil de colesterol. Pero sí es cierto, yo nunca, yo jamás pensé que iba a pasar o que yo me iba a encontrar en la situación de ahora. Pues hace unos 10 años, más o menos, creo que fue cuando llegó el boom. Recuerdo que empezó Instagram, empezaron redes sociales, y empezó a haber influencers. Yo creo que ahí fue donde vino el cambio, empezaron a haber influencers, sobre todo se veían, pues eso, en las Américas, Estados Unidos y por allí, que empezaban a resurgir. Todo eso vino para aquí también. Y poco a poco empezó a entrar el fitness, empezó a entrar por el ojo, y a raíz de ahí, más gente empezó a venir. Yo ahí fue donde empecé a ver crecimiento, realmente, hasta llegar a la explosión de ahora. Otro crecimiento yo que noté muy, muy grande fue cuando llegó el confinamiento. Yo cuando llegó el confinamiento pensaba que me hundía, que me iba la quiebra. Yo caí en depresión, los clientes se iban, bueno, no podía abrir las consultas, horrible. Y nada más terminar, fue una oleada de gente, de gente que empezó a cuidarse, llegada la situación, y de gente también que dejó de cuidarse y que había cogido mucho sobrepeso y quería empezar a cuidarse. Y ahí de repente fue como que yo trabajaba con X grupo de personas y de repente ya todo el mundo, todo el mundo quería mejorar. Y como te digo, yo creo que ha sido inclusión de las redes sociales, lo que ha atraído tantísima gente. De hecho, es que ahora para mí es una gozada. Vas a un gimnasio, vas a cualquier centro y está lleno de chavalitos. Y a mí me encanta. Y esto ha sido las redes sociales. Y lo que tú has dicho, mujeres. O sea, yo antes me he escapado, estaba con un dolor de cabeza enorme, todo el día trabajando y he dicho, me voy al gimnasio una horita. Y digo, pues, coño, pues está lleno de chicas. Lo que tú dices, estaban entrenando y digo, ojo, qué pasada, qué gusto ver a mujeres entrenando fuerza en un gimnasio. Y como te digo, yo estoy encantado. Estoy encantado, lo que pasa es que también ha traído, como bien dices, mucho intrusismo, mucha gente que realmente no sabe nada. Yo me encuentro a muchísimos perfiles de nutricionistas. Te preparo, te llevo la salud, inclusión de tal, analíticas, y que me preguntan cosas tan básicas por privado que digo, pero ¿y este hombre se dedica a esto? Muchísimo intrusismo. Pues bueno, pues al final es lo que demanda la gente. Y yo mismo trabajo con muchísima gente, que supongo que te pasará, que tiran a tu clínica también. Pues bueno, pues con perfiles, sobre todo gente que me viene de not. Yo he trabajado con este chico de Instagram que me manda, que me enseñan lo que estaba haciendo y digo, guau, digo, esto es una vergüenza. Pero bueno, supongo que es lo que ha tocado. Claro, sin lugar a dudas. Mira, hay dos factores que quiero que profundicemos, ya que, pues bueno, eres una persona que intenta tocar los diferentes palos y no quedarse de forma sesgada, ¿vale? Única y exclusivamente con una pata, ¿vale? Y mira, hace poco en el podcast que me hicieron en Tengo un plan, ¿vale? Sí, muy bueno. Gracias. Pues me hablaban de... Claro, estos chicos luego al final me decían, claro, es que es difícil verlo desde los 20 años que hoy me decían. Sí, pero se supone que a partir de los 40 años una persona ya tiene que estar por encima de todo y ya tiene que estar por encima del hedonismo y de verse guapo, de esto o del otro. Tú mismo has hablado de cómo hace 10 años, gracias a los influencers, gracias a la exposición de las redes, por eso las herramientas y los avances que nos da la tecnología no son ni buenos ni malos, es en función o en disposición de donde lo ponemos. Y al final, qué duda cabe que todo sería muy bonito y decir, no, deberíamos solo comer y deberíamos entrenar solo por la salud, pero qué duda cabe que cuando uno también se ve mejor, cuando uno recibe un elogio, cuando gustas más a tu pareja o simplemente cuando vas a la tienda de ropa y te queda mejor la ropa y tú te gustas más a ti mismo, a partir de ahí hay una cercanía poco a poco hacia la salud y puede ser que a lo mejor a los dos años quizás ya hasta se te olvide estar más o menos guapo simplemente porque tienes tanta energía, porque te encuentras mejor, tienes más dopamina, tus neurotransmisores están mejor, tienes mejores la digestión, ¿vale? Y yo creo que también hay que visibilizar y también permitir que nos permitamos a nosotros mismos estar guapos y clamarlo a los cuatro vientos. ¿Qué pasa por verme guapo, por exponerme? Todo evidentemente ha llevado a un extremo, te generará luego una vigorexia, una anorexia, etcétera, pero también deberíamos dar visibilidad a que una persona no se avergüence a ir a una consulta y que parezca que se avergüence y que diga con la boca pequeñita, es que me quiero ver guapa, me quiero ver joven, tengo la menopausia y quiero sentirme atractiva, pues oye, he trabajado toda mi vida y ahora me quiero sentir guapo con 45 o me hicieron bullying hace 7 años, ahora tengo 24 años y joder, quiero salir y sentirme guapo. Creo que ese acompañamiento que tú lo habrás vivido un millón de veces te habrá generado una transformación emocional en muchas personas que te hayan dicho joder, Nabil. Pues sí, tuve mi época que yo quería verme más guapo, me subí y ahora en realidad es que hasta me olvido. El defecto es estar de puta madre, que tú mismo es lo que profesas en ti mismo. La consecuencia de cuidarte es tener un físico que fíjate cómo tienes con 48 años, pero que duda cabe que el hedonismo está ahí y no hay que obviarlo ni quitárselo al ser humano. Sí, yo lo que creo, mira, yo te voy a decir lo que yo veo y lo que he visto los últimos años. A mí, de toda la gente, yo trabajo con mucha gente por mediación endocrina, por muchas patologías, sobre todo obesidad, perdona, sobre todo diabetes, mellitus tipo 2 es lo que trabajo, pero lo curioso es que últimamente, de hecho es algo que a mí se me hace muy duro. Mucha gente, a ver cómo lo puedo expresar, bueno, mucha gente se me rompe en la consulta. Yo siempre digo lo mismo, la cantidad de gente que está sufriendo, pero que está sufriendo de verdad y que en el momento que está contigo, por la confianza que le das, por lo que sea, se apoya en ti y veo a personas romperse, romperse a llorar. Pero lo curioso es que personas con enfermedades, ya sea un problema tiroideo, del perfil lipídico, el metabolismo de la glucosa. Nadie llora. Solo lloran, es curioso, solo lloran cuando hablamos de estética. Ese es el verdadero problema. ¿Cómo odiar esa realidad? Claro, es que es la realidad, pero si hablamos de que queremos estar guapos, de que, joder, yo quiero estar guapo, a mí me gusta mirarme, me gusta levantarme a la mañana y verme guapo y sentirme un poquito joven y decir, joder, ¿cómo estoy con 48 años? Me lo estoy currando, pero ¿cómo estoy? Me gusta ponerme la ropa y sentirme guapo. Me gusta ir por la calle y, bueno, no por la calle, pero me gusta que la gente me diga, oye, qué bien estás para tu edad. Pero ¿cómo no me va a gustar? Eso me reafirma en cierta manera. No es que lo necesite, pero son estímulos al final, buenos estímulos. Y lo curioso es que cuando estoy trabajando con un paciente, los mayores elogios, vamos a decir, que yo recibo no son cuando, por ejemplo, reviertes una diabetes tipo 2. Son cuando mejoran la estética, cuando te trasladan lo felices que son porque han perdido cuatro tallas, porque ahora van a comprarse ropa encantadas, porque se ven muy guapos o muy guapas. Luego ya está el tema de salud, jo, qué bien, puedo hacer deporte, qué bien me siento. Pero siempre lo principal del ser humano es cuando se sienten más guapos. Es increíble, es el factor principal. Y como te digo, es que no he tratado con una ni con dos miles y miles de personas. Y siempre es igual, siempre es la estética. Lo que ocurre es que es de puertas para adentro, pero luego parece como que de puertas para afuera que nos da, no sé, a la gente le da vergüenza y todo. Decir, no, mira, es que yo quiero sentirme guapo, quiero verme guapa. Yo no sé qué problema es. Parece que hay una tendencia incluso a proclamar que yo ya he trascendido la necesidad de mostrarme ante el mundo guapo. Y eso no es así, que es que no es así. Pero es que siempre es lo mismo. Qué superficial. Hay más cosas. Por supuesto que hay más cosas. Claro. Que yo tenga que quiera mejorar estéticamente no quiere decir que no atienda a otros valores de mi vida. Por supuesto que sí. La respuesta típica, yo mismo la estaba viendo en un reel, es, anda, anda, menos deporte y más libros. Pero bueno, ¿quién te dice a ti que no leo 400 libros, que estoy todo el día aprendiendo, mejorando como persona? Pero no puede estar unido. No puede estar unido todo. Ahí está. Ahí está. Lo has descrito fenomenal y con la voz de la experiencia. Claro. Y mira, el segundo factor, que lo has descrito muy bien y creo que claramente ilustra el por qué esa tendencia y que es creciente de la investigación, de los influencers, de la gente que cada vez está mirando muchísimo más el área de la nutrición, es la pandemia. Y yo creo que la pandemia, pues bueno, evidentemente, ojalá no hubiera ocurrido, pero ha sido un cambio de paradigma y un punto de inflexión en cuanto a la conciencia de la nutrición, de la importancia de tener una composición corporal adecuada, del ejercicio de fuerza, etcétera. Porque se hizo tanta investigación, tantísima investigación de qué era lo que ocurría con el coronavirus, que más allá de una infección respiratoria, lo que ocurría era una inflamación sistémica y qué casualidad que o fallecían o acababan en la UCI los ancianos o cuando esto ocurría en personas jóvenes eran personas inflamadas con procesos cardiometabólicos. Diabetes tipo 2, resistencia a la insulina, obesidad, donde si cuando se empezaba a estudiar y se observaba por qué ocurren estas tormentas de citoquinas que generan fallos multiorgánicos, trombos, etcétera, daba la casualidad que es que el 95% de personas eran personas obesas, con grasa abdominal. La investigación durante estos tres años, a partir de aquí, ha sido exponencial. En cuanto al impacto que tiene la grasa abdominal, la sarcopenia, pérdida de masa muscular, especialmente a partir de los 35-40 años, en patologías cardíacas, neurodegenerativas, en fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, en la práctica totalidad de patologías que por desgracia a partir de los 40 años solo son abordados desde la sanidad, quitando signos y síntomas clínicos con antidepresivos, relajantes musculares, antiinflamatorios, corticoides, que no está mal. En un momento agudo yo como médico lo voy a recetar y voy a dárselo a un paciente que se está muriendo de dolor, pero si no vamos a esa raíz de la que tú has hablado, que básicamente la diabetes tipo 2 ya está extrapolada a la obesidad central, resistencia a la insulina, patologías cardiometabólicas, el perfil lipídico, todo lo que has hablado. Y yo creo que sin lugar a dudas, o sea, ha sido un punto de inflexión que, bueno, ojalá no hubiera ocurrido, pero ha sido, fue una concienciación bestial que hizo que mucha gente además, quedándose en casa, que durante tres meses no tenían nada que hacer y que se veían abocados a decir, de verdad solo puedo esperar a que, a ver si no me pasa nada y voy al hospital y me ponen corticoides, que de verdad yo no puedo hacer nada por mí mismo y se llenó de personas hablando que pues se puede hacer mucho vitamina D, corta carbohidratos ultraprocesados, mejora biorritmos, o sea, ha sido brutal y yo creo que ese punto se recordará dentro de 100 años, yo creo, como la revolución médica integral en estos años. Yo creo que ahí sí que es cierto que hubo concienciación y mira, yo hablo que, yo algo que hablo muchísimo con mis pacientes, es que el ser humano como tal tiene responsabilidad, ya en los tiempos pasados de ir al médico y dame una pastillita y cúrame sin tomar ningún tipo de responsabilidad sobre mi salud y sobre mí, o sea, se han terminado, tenemos que tener responsabilidad y yo le insto a casi todos mis pacientes, sobre todo con el tema analítico, les intento enseñar cómo funciona la analítica y les intento enseñar cosas para que tengan capacidad ellos mismos de poder saber su estado de salud y hacerles entender que es una responsabilidad suya y que no pueden depender, como tú bien dices, de siempre hay salidas de medicamentos, hay casos agudos en los cuales sí hay que recurrir a medicamentos, pero yo en clínica sobre todo lo que veo muchísimo es, por ejemplo, el uso de las estatinas, antidiabéticos, cuando no es necesario. Me vienen personas, hace poco me vino una chica que le habían pautado estatinas, llevaba años y sin revisiones por tener el colesterol total en más de 200, el LDL en más de 100. Digo, pero bueno, no te miraron nada más, me enseñan la analítica, cuatro años creo que era, me enseñan la analítica con la cual se le pautó y era vergonzoso, digo, pero si no te han mirado ni las creaciones, no le habían mirado nada, ni la calidad del HDL, ni el tamaño del LDL, ni el APOA, ni el APOB, ni el APOA, no le habían mirado absolutamente nada y ya directamente pautar estatinas cuando podemos utilizar otras estrategias, igual que con la diabetes, podemos utilizar otras estrategias porque yo creo que en los tiempos, que ocurre, que por supuesto que ocurre, pero los tiempos de mi antidiabético y que pueda seguir comiendo, joder, con las nuevas generaciones se han acabado cuando tenemos herramientas y tenemos que empoderarnos, como quien dice. Y cierto es que para mí, o sea, el confinamiento fue el punto de inflexión, sin duda, en el cual vi interés en la sociedad, en una parte de la sociedad, de aprender y de mejorar, pero sin duda alguna. Sin duda. Y bueno, desde aquí me gustaría que profundicemos en cómo por desgracia todo tiene la doble cara y cómo pues toda esta salvaje información que nos abrumó a muchas personas y que evidentemente desde el miedo a muchas personas a caer en procesos cardiometabólicos, en caer en el propio COVID, en obsesionarse con la nutrición, pues bueno, creo que yo lo veo en consulta, creo que también incluso pues el sacar de contexto muchas herramientas maravillosas como puede ser el ayuno intermitente, ha generado que haya muchas personas que hayan extremado el ayuno y se hayan autoconvencido de que no, es que estoy en autofagia y es que, fíjate, así estoy comiéndome a mí mismo para generar biogénesis mitocondrial y unos rollos, unas historias, o sea, que tú las verás también a diario. Creo que los trastornos de conducta alimenticia, quizá no tanto la anorexia pura o la bulimia, ¿vale? Que esto quizá pues bueno, esto es más de los años 90, 2000, ¿vale? Creo que ahora ya no es tanto la anorexia, pero esa obsesión en torno a la alimentación, a lo que hay que comer, la obsesión de lo que rompe el ayuno, lo que no rompe el ayuno, creo que la verdadera ortorexia y trastornos de conducta alimenticia y el apego a determinados porcentajes de grasa, determinados cánones, esto se ha disparado alarmantemente y además, y sobre todo en el mundo fitness que se ha ampliado tanto, yo creo que tú lo verás multiplicado exponencialmente en consulta. Sí, mira, yo lo del ayuno, yo tuve una época que hablaba mucho del ayuno en redes y ahora, por ejemplo, hablo del ayuno, ahora de repente soy ayunista y antes era antiayuno. Lo que pasa es que yo veía la gente que me venía a la consulta. El ayuno, una herramienta más que estaba hace muchísimos años, pero se empezó a hablar tanto en redes, se empezó a hablar tanto en redes la gente y es algo tan sencillo, como siempre digo, cruzarte de brazos no implica tener que hacer nada, que yo empecé a ver problemas en consulta. Empecé a tener problemas, me he dado cuenta gente que se apegaba tanto al ayuno que ya tenía malestar, se sentía mal emocionalmente por desayunar, por comer tres veces, empezaba a haber desvirtuaciones en analíticas, fatiga adrenal, empezaba a haber fatiga adrenal y llegando a un punto crónico. O sea, las catecolaminas, vamos, totalmente todo disparado, empezaba a haber elevaciones de cortisol, de prolactina, todo por llevar el ayuno a un nivel sectarizado y eso sumándoselo encima a una dieta, claro, que haciendo una comida al día o dos, pues al final la ingesta de calorías es muy bajita. Entonces nos metíamos también en una dieta low-car. Empezábamos a sumar factores y se convirtió en algo que que yo veía muchos problemas, pero sobre todo el problema que veía era que empezaba a haber trastornos que afectaban a la gente emocionalmente y empecé a ver, como tú dices, la anorexia y la bulimia es algo que ya cada vez veo mucho, pero trastornos del atracón derivados por el ayuno, pero no te puedes imaginar. O sea, de verdad, he visto, en mayoría, yo casi todo trato con mujeres, pero he visto a mujeres llorar porque se sienten mal, porque se sienten basura por comer, por comer, y tener que sentarte, darle la mano a esa persona y decirle, necesitas comer. Y aunque así esa persona no sabe de ese bucle en el que ha entrado, porque empezó con el ayuno, como tú dices, pues con la excusa, y al final lo convertimos en una forma de vida. Y no es así, tenemos que entender que una herramienta como tal se utiliza para algo y te puede valer para algo, pero no como un modo de vida como tal. Y me da igual que sea dieta cetogénica, que sea ayuno, todo eso al final da problemas. O sea, llega un momento que da problemas. Yo mismo estaba en dieta cetogénica, se me fue un poquito de las manos, he estado cinco meses, y al final, por la propia comodidad mía, por la propia comodidad, se me olvidaba muchas veces comer y muchas veces comía una vez al día. Un día no comía porque estaba liado con el trabajo, no tenía hambre, porque al final la sensación de hambre desaparece cuando estás en una dieta cetogénica. Y claro, empecé a tener problemas. De repente me hice una analítica hormonal y digo, guau, digo, ¿esto qué es? Tenía fatiga, tenía el cortisol por las nubes, tenía el HDL muy bajito, un montón de cosas, y dije, para, hay que empezar a comer, sin duda. Pero el nivel de trastornos de la conducta alimentaria que estoy viendo ahora es algo increíble, que bueno, también influye lo que siempre os digo, el tema de las redes sociales. Estamos todo el día viendo perfección en redes sociales en todos lados, pues es normal. O sea, la gente acaba tocada, viendo una falsa perfección, todo el mundo es feliz, todo el mundo le va bien la vida, todo el mundo tiene Lamborghinis, me cago en la leche. Estás todo el día buscando una perfección y te sientes escoria si no tienes ese nivel de físico, ese físico 10. Mira, y una cosa que me resuena mucho de lo que has dicho, porque a mí me ha pasado, fíjate, si hay una premisa dentro de la carrera de medicina, y bueno, que cualquier médico tiene que tener, es que cualquier fármaco tú tienes que estudiarlo con la máxima prudencia a la hora de saber cuándo darlo, cómo funciona, su biodisponibilidad, sus indicaciones, sus pros y sobre todo sus contras. Es decir, depende del contexto. Entonces, pues bueno, yo muchas veces cuando, pues bueno, a lo largo de todos estos años, como tú bien dices, he hablado y he hecho vídeos hablando de los beneficios del ayuno intermitente, quizá la semana siguiente o a los meses hablaba de errores del ayuno intermitente, efectos colaterales, peligros del ayuno intermitente, beneficios de la cetosis, te hacía una retaila de 7 beneficios a nivel cardiovascular, esto al otro, ¿vale? A nivel neuroepiléptico, luego te hacía peligros potenciales por la capsula suprana, no sé cuántos, incluso también de la testosterona, beneficios y peligros potenciales que tiene, mal usado, ginecomastia, hiperplasia, claro, y desde fuera es, joder, este tío, ¿a qué juegas? Es que no te mojas, es que cada día dices una cosa, claro. Es que no te posicionas, Antonio. Es que no puedes posicionarte, si eres profesional o intentas ser pulcro, por coherencia, por amor a tu trabajo, no puedes posicionarte. Y fíjate lo que tú has dicho, yo en estos años, yo he vivido mucho el extremismo de la cetosis, creo que ya ha pasado, pero han habido unos años donde siendo una herramienta que no es nueva, ¿vale? Porque ya desde 1920-30 del siglo pasado, ¿vale? Ya se utilizaba para la epilepsia y es algo que se ha utilizado, fíjate, la dieta Atkins, la dieta Dukan, es algo que se ha usado muchísimo y ya estaba mega estudiada, pero bueno, en los últimos años también, gracias a que, pues se ha podido estudiar mucho más los mecanismos fisiológicos, se ha obtenido más información de por qué es una herramienta maravillosa para regular neurotransmisores, para mejorar la sensibilidad a la insulina, especialmente al inicio de trabajar con una persona con diabetes tipo 2, como incluso se sabe que se puede aplicar bien usada en incluso diabetes tipo 1, lo cual rompe paradigmas médicos, maravilloso que entre toda esta nueva información. Claro, pero ¿qué ocurre cuando se lleva al extremo? Cuando tú inicias algo que al inicio genera tanto bienestar, porque como tú bien dices, te libera tantas catecolaminas, que hace que te enamores, te enamores de esa herramienta, la promulgues y además quieras hacer que todo tu círculo, que incluso critiques, si no lo hacen, ¿vale? Porque mira este tío, mira los carbos, ahora son los malos, etcétera. Yo he visto dramas, dramas enormes de amenorreas hipotalámicas, fatigas adrenales increíbles, testosteronas por los suelos, problemas gastrointestinales, porque al final ese cortisol también te destroza, te genera hiperpermeabilidad intestinal y la persona, fíjate, yo ya he tenido casos, esto lo hablaba, lo debes conocer también al doctor José Avellán, que es cardiólogo, pues él me comentaba y dice, tío, Tony, que ya llevo 5 o 6 casos en los últimos tiempos de personas que llevaban pocos años, pocos años, dice, joder, que eso no hablamos de un fumador de 20 años, no, pocos años en cetosis, LDL 700, 800, han tenido un infarto, yo les he dicho que, pues bueno, que tienen que remodelar la dieta y varios de ellos me han dicho, será por la comida libre donde meto carga de hidrato de carbono, doctor, que ya sabía yo, dice, imagínate, ¿cómo le explico yo a esta persona? ¿La dieta cetogénica es mala? No, por supuesto que no, es una herramienta maravillosa, pero llevada al extremo, el problema, ¿no?, de las redes sociales, lo que estamos hablando y pues lo mismo pasa con el crossfit, cuando se generan las familias de crossfit, la persona está enganchada a las endorfinas o la persona que hace endurance, como una herramienta maravillosa puede ser destructiva, no, o sea, es que te puede matar. Sí, sí, cierto, cierto, cierto. Yo como tú, es que además la gente nos hace idea de los dramas, de los dramas, es que de verdad, yo se lo digo a mi pareja, le digo que es que, yo es como si fuera un psicólogo, o sea, yo he tenido que hacer una conexión neuronal conmigo mismo para poder soportar cuando ves esos dramas de vida, de personas que llegan a extremismos, porque al final es que es lo que tú dices, empiezan a hacer, lo más normal es al hacer una dieta cetogénica, como tú dices, la liberación de endorfinas, nos sentimos bien, si tú tienes, además, mejoras la flexibilidad metabólica, te empiezas a encontrar más enérgico, estás más enfocado, es maravilloso, normalmente los resultados son maravillosos, en diabetes tipo 2, bueno, increíble, es una salvación, pero como tú dices, empiezas a mejorar hasta el perfil lipídico, empiezas a mejorar tu aspecto, empiezas a perder grasa, entras en lipólisis, todo mejora, te sientes mejor, te sientes menos inflamado, pero lo que tú dices, terminas septalizando, no quieres salir de ahí, y te encuentras a gente, como tú dices, yo conozco gente que lleva años y años y años, y elevaciones del EDL es muy común, o sea, la fatiga adrenal es lo más común que veo yo, sin duda, y ves a gente, a mí lo que me resulta curioso es que veo a gente con verdaderos problemas emocionales con la comida, incluso siendo conscientes de ello, no quieren dejarlo, porque han llegado a una mejoría física tan buena, que no quieren dejarlo, que quieren seguir con problemas, seguir con estados patológicos, o prepatológicos, por no dejarlo, por no sacrificar, es lo que les ha dado. Sí, sí, no, no, totalmente, o sea, que bueno, pues de eso se tratan estos directos, generar conciencia, nada, extremimos, como estábamos hablando, y bueno, entrando en materia y en consejos prácticos, me gustaría, vale, tú que trabajas con muchísimas personas con diabetes tipo 2, y evidentemente, la práctica totalidad de personas que acaban con diabetes tipo 2, son personas de mediana edad, que normalmente, pues bueno, por circunstancias de la vida, se han abandonado, ya no hacen tanto ejercicio como antes, han empezado a llevar una vida en torno a la nutrición caótica, comen cuando pueden, de la forma que pueden, pues en el trabajo, lo que se les pone en el menú, que normalmente suelen ser carbohidratos de alto índice glucémico, y el fin de semana, además, pues bueno, su bienestar se ha convertido en muchas ocasiones, algunas cervecitas con los amigos, las bravas, etcétera, y cuando ya ven las analíticas, se llevan el susto, pues ya están en esa, que seguro que estás de acuerdo conmigo, que cuando normalmente en la seguridad social a una persona le dicen que ya tienen la diabetes tipo 2, es tarde, porque esto se ve mucho antes. Entonces, estas glucosas de 108, 112, glicadas de 5, 8 o normalizadas, insulina de 18, transaminasas de 50, 60, ya se ve, o simplemente con que en muchas ocasiones el médico inclinase un poco la cabeza para decir, bueno, no hay muchos asteriscos, pero esa grasa, ese Michelin, ya indica grasa visceral, ya me está diciendo todo. Entonces, me gustaría que me dijeras las herramientas básicas, porque una persona que lleva 15 años sin cuidarse, sin hacer deporte, ¿cómo le entras a esa persona sin que se asuste? Yo esto que me has dicho es curioso, pero mira, yo muchas veces cuando veo analíticas y veo el patrón que se le ha hecho médico o simplemente la información médica que se le ha dado, yo bueno, yo entiendo al final que en el ámbito de la seguridad social pues reciben a 40, 50 personas al día, no tienen tiempo, tienen 8 o 10 minutos para atender y bueno, lo que yo creo es que muchos médicos ya solo por el rango de edad se terminan deshumanizando por completo, pero que es que el mero hecho de cómo trabajas te deshumaniza. Lo mío es diferente, lo mío, vienen conmigo y están una hora, entonces claro, vas a llevarlo todo en un plano, como te digo, más holístico, pero desde luego una diabetes tú la puedes ver ya con mucha antelación, puedes ver que algo está pasando, como tú me hayas dicho, solo viendo la hemoglobina glicada, una glucosa en ayunas ya, te hablo, fíjate, sin llegar a este disco, de 95, 98, ya con varios factores más por ahí ya me está empezando a decir algo sin duda. Una glucosa pospandrial también que se me le ve demasiado, hay cosas que ya me están diciendo que algo pasa, pero lo curioso es, fíjate que a mí me pasa, que es cuando yo te digo que a mí el ser humano me sorprende muchísimo, que sobre todo en ciertos rangos de edad, aunque ahora cada vez estoy viendo gente más joven con diabetes tipo 2, gente cada vez más joven, ya me encuentro gente de 25 años. A nivel pediátrico ya se empiezan a encontrar niños de 13, 14, 15 años con diabetes tipo 2, o sea, que habrán comido desde los 3, 4 años. Pero es que es una puta vergüenza, antes la diabetes tipo 2 era 40, 45 años cuando te lo podías encontrar, ahora ves a chavales de 22 años que dices, pero bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Por una irresponsabilidad primero de los padres y luego una irresponsabilidad de ellos o porque han seguido la corriente. Pero lo curioso es que a mí es algo que me parece increíble, que cuando le informas a una persona del problema que tiene, muchas veces se me ríen, se ríen. Antonio, se ríen, te lo juro, digo, oye, mira, ¿sabes qué te pasa esto? Bueno, pues se ríen, pues como la típica persona que tiene, está en un estado de diabetes tipo 2, pues bastante agudo, y bueno, y pasa de todo. Y prefiere comerse su hidrato de carbono, bueno, luego me tomo el antidiabético. Realmente la diabetes tipo 2 se puede revertir y es muy sencillo. Al final solo es tener un poquito de control en tu vida. El momento que bajas la ingesta de hidrato de carbono, que yo es algo que utilizo muchísimo las dietas cetogénicas, el ayuno intermitente, lo utilizo muchísimo con diabéticos tipo 2, y es el mismo día, tú ves directamente los picos de glucosa, ¡fum! Y cómo se empiezan a normalizar, cómo se empiezan a normalizar. Cuando tienes un control de esos picos de glucosa durante el día, es que la cosa cambia enormemente. A nada que le pongas a la persona a hacer un poquito de ejercicio. Si es una persona avanzada en edad, le puedes poner que es algo que odio, la maldita recomendación de vete a dar un paseo, pero simplemente, con hacer unos paseos en ayunas, siempre que hayamos mirado otros valores de inflamación, que no esté el cortisol muy elevado, pues si no lo vas a elevar más todavía. Pero bueno, por darte un paseo en ayunas de una horita y luego ya desayunar y controlar esos hidratos de carbono, solo por eso ya vemos una mejoría increíble. Y luego ya, si mejoramos otros ciertos factores, como por ejemplo el estrés, que el estrés es algo que hoy en día, pues bueno, todo el mundo lo tenemos totalmente disparado, es que ves como la analítica vuelve a su sitio y en cuestión de cuatro semanas haces otra analítica y dices, pues tío, es increíble, es totalmente increíble. Y por eso, con esos valores, con esos factores externos que son tan sencillos de llevar, como comer comida real, abandonar los ultraprocesados, abandonar los azúcares refinados, como yo digo en el río, que luego si quieres hablamos, es un veneno. Y incluir algo de ejercicio, volvemos a la normalidad por completo. Sí, sí, totalmente. Mira, yo soy un fanático y siempre hablo constantemente de conseguir herramientas. Tú empezaste el vídeo hablando de que con pequeñas herramientas se puede conseguir prácticamente la sostenibilidad de la salud y ese debe ser el objetivo. No se tienen que hacer cosas espartanas. De hecho, la persona que haga cosas espartanas al final va a acabar en un trastorno, eso mismo, de conducta alimenticia, va a acabar hastiado del ejercicio, del entrenamiento, de la nutrición y al final tenemos que conseguir cosas que sean adaptadas a la persona. Que la persona al final sigue teniendo una vida social, sigue trabajando, sigue saliendo con sus niños. Algo tan básico como salir a andar por la mañana, que ya te genera un pequeño gasto calórico, te baja la glucosa, te permite que te levantes por la mañana y actives catecolaminas y no tengas una hiperglicemia y una hipoglucemia reactiva y a partir de ahí ya toda la mañana la tengas. Sí, literalmente destrozada si te levantas y te tomas el desayuno mediterráneo tradicional. Solo con esto ya vamos ayudando mucho, pero llega un momento que idealmente, no se puede en todos, pero idealmente hay que recuperar la masa muscular, hay que hacer ejercicio de fuerza. Sin duda, sin duda. El fármaco, claro, es el fármaco no químico que de forma más preventiva nos va a permitir aliviar muchos de los síntomas asociados al envejecimiento. ¿Cómo logras esa transición donde empiezas quizá al inicio con una persona que nunca ha ido al gimnasio, solo empieza andando, se está animando? Pero bueno, ¿cómo le incluyes? ¿Cuántos días le dices que empiece por funcional? ¿Dos días full body? ¿Cómo lo haces? Es algo muy difícil. Mira, a mí lo que más me cuesta, sobre todo es en mujeres, por el miedo este a mí me voy a poner muy fuerte, me voy a poner muy grande, y es por el entendimiento que tiene la gente de la fuerza, el entendimiento que tienen de la masa muscular. Tú dices a una persona que tiene que ganar masa muscular y piensa que le estás diciendo que se tiene que poner como un culturista, que no, que no, pero tienes que ganar masa muscular porque van a mejorar muchísimos factores en tu vida, aparte de la sostenibilidad, y que vas a bajar el riesgo de sarcopenia, de dinapenia. Entonces, esto depende de la persona y depende de la edad, sobre todo en ciertos rangos de edad yo empiezo siempre con el tema de los paseos. Y luego depende también de la posibilidad económica de la persona. Si es una persona que tiene posibles y que yo veo que no va a ser constante con el ejercicio, siempre intento incluir el tema del entrenador personal. Pero si no, es que tenemos todas las herramientas porque muchísima gente me dice, es que yo no tengo tiempo. Lo típico, pues una persona es que trabajo ocho horas, nueve horas, diez horas, luego tengo a los niños, luego tengo que ir a casa, digo, para, 15 minutos al día, no te pido más, 15 minutos al día, que podemos empezar en nuestra propia casa, levantándonos y en ayunas, hacer unas flexiones, hacer unos abdominales, ya está, es una manera de empezar. Y así vamos empezando. Luego, es que es muy difícil convencer a alguien que nunca ha tocado un gimnasio para que se vaya a hacer fuerza en un gimnasio. Pero siempre hay maneras. Hay gente, por ejemplo, que le he hecho coger gomas en Amazon, cualquier manera para empezar a moverse. Realmente, pues a un chaval de 25, de 30 años, pues bueno, pues con unas gomas no me va a ganar masa muscular. Pero, por ejemplo, con personas que tengo de 60 años para arriba, pues desde luego la inclusión de solo ese trabajo con unas poleas o algo así, pues ya va a haber una ganancia. Pero es para mí lo más difícil. El poder a la gente inculcarle que tiene que hacer ejercicio de fuerza, que va a ser el gran sostén en su vida y que van a ser los pilares. El músculo, comer comida real y el descanso. Yo lo veo tan sencillo como eso. Sí, porque yo creo que estarás conmigo. Ah, vale, vale. Pensaba que había... Como no te veo, pensaba que me había perdido. No, no, no. Sí, sí, porque yo creo que estarás conmigo. Y quizá ahora no se ve tanto, pero ¿sabes dónde yo veo muchos parámetros metabólicos desastrosos? En gente que come poco y hace mucho ejercicio aeróbico. Típica persona, además, contiene quizá de, pues eso, no los jóvenes, que ahora hay mucha más conciencia social, porque estéticamente también está más aceptado, por ejemplo, mujeres, ¿vale? Pues el culete más redondo, un femoral, pues bien tonificado, ¿vale? Y pues las mujeres a partir de los 35 o 40 años han tenido otro impacto de la estética de mujer delgada. Y cuanto hemos visto, seguro que tú has visto un montón de veces entrar al gimnasio a una mujer en la cinta corriendo, tú hacer tu sesión, irte y decir, pero esta mujer, ¿qué hace corriendo? Y esa mujer, igual, no te comía dos manzanas. Esa mujer está sarcopénica y del cortisol que está liberando es que te acaba en una diabetes tipo 2. Y dice, o la persona cetogénica que también está haciendo, como, claro, como luego está hiperactivo, te hace tres sesiones funcionales al día y luego tiene la glicada en 6,2. Dice, pero si no tomo hidratos, campeón, que el cuerpo va a usar glucosa de donde sea, del músculo. Es que esto tú lo habrás visto un millón de veces también. Sí, 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 sí. Palones de glucosa, fructosamina, totalmente desvirtuado. Si no, como hidrato. Luego le ves la feca muscular, increíble, la feca cardíaca, hola, ha llegado mi mujer. La feca cardíaca también altísima y, aun así, esa persona no quiere parar, no quiere parar porque también hay como una adicción a hacer ese deporte y es muy difícil. Pero como tú dices, en personas que hacen muchísimo, muchísimo, muchísimo cardio, incluso, aunque no sea cardio, que entrenan muchísimo, analíticas totalmente desastrosas. Hace una semana le tuve que decir a un paciente, para, o sea, tienes que parar, tienes que parar, porque la analítica estaba desvirtuadísima. Era una chica, además una chica joven, pues oye, el típico pensamiento de, no, no, yo tengo que ir a entrenar, soy espartana, tengo que ir todos los días, esté cansado, no esté cansada, haya dormido poco, haya dormido mucho, me tengo que hacer el cardio, sí o sí, sea como sea, para acaso estamos en extremos, día a día, 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 libramos cortisol, libramos cortisol y llega un punto en el que no tenemos capacidad de recuperación, que es lo que siempre digo, si el problema no es el daño, el problema es que no tengas capacidad de recuperación, y eso es algo que podemos verlo muy bien en la analítica, y es que no tienes, yo por ejemplo, cuando, cuando recomiendo a un paciente que se haga una analítica, yo le digo siempre que se le haga normalidad, yo no le digo a nadie que descanse tres días, que estas recomendaciones de que cambie la alimentación tres días, es que no va a ser una analítica real, hace una analítica normalidad, y si tú entrenas el domingo normalmente y el lunes tienes la analítica, entrena el domingo y vamos a ver en verdad cómo estás, y como tú dices, ves auténticos desastres, auténticos desastres. Fíjate, has incidido eso en ese caso que habrás visto tantas veces repetidos de una chica que te dice que no puede parar, yo lo he visto en triatletas, lo he visto en culturistas profesionales o amateurs, lo he visto en futbolistas que no quieren pasar por una artroscopia, por una cirugía, porque prefieren infiltrarse cada dos meses con tal de no asumir el parón, etcétera. Y creo que esto es algo muy extendido a la condición humana, y creo que esto es algo muy extendido y que cada vez se está profundizando más en la aparente mentalidad estoica, luchadora. Fíjate que también cuando veníamos de grabar el podcast, pues hablaba contigo de cómo, tú mismo me hablabas, de tu experiencia de no saber parar, creo que todo ser humano. Pero de no saber parar en todos los ámbitos de la vida, es que somos humanos, somos humanos, Antonio. Claro, pero creo que vivimos en unos tiempos donde se preconiza y se elogia tanto a la figura del ser humano que nos muestra que es capaz de levantarse a las cuatro, a las cinco, a las seis de la mañana, que es capaz de hacer dos trabajos en el mismo día, entrenar, hacerlo todo de forma perfecta, que inconscientemente, desde que somos pequeños, buscamos conseguir en nosotros mismos ser una figura que muestra al mundo que hago de todo y que no paro. Y claro, como tú bien dices, es como la cetosis, en el momento que yo me veo adrenérgico y veo que estoy consiguiendo buenos resultados, ¿a quién con él le voy a hacer caso cuando me diga parar? Entonces, esto lo podemos extender a efectos profesionales, lo podemos extender al enamoramiento, cuando estoy enganchado esos tres, cuatro primeros meses y luego tengo que parar, ¿vale? Y alguien me dice que tengo que parar y me digo, no, vete a la mierda porque yo necesito ver y echarle cinco polvos todos los días a esta persona que acabo de conocer, que además necesito que esto no pare y no baje la cresta de la ola. Esto es extensivo a la cetosis, al crossfit, al entrenamiento, esto es extensivo cuando uno sale de fiesta y empieza a liarla por primera vez en su vida y cuántas veces, con rotundidad, el profesional o el de cada área, cuando tiene a la persona delante, tiene que decirle para. Y cuando esa persona para, también habrás visto miles de veces cómo la analítica, como por arte de magia, mejora, baja el periodo menstrual, se soluciona la menorrea, la mujer se queda emblazada, se dispara la texto libre y qué importante es ese área emocional de saber balancear. Cuántas pacientes tendré con amenorrea hipoficiaria y es solo porque se exigen demasiado, porque el nivel de exigencia es tan alto que no dejan de entrenar, que comen muy poquitas calorías, que se someten a tal estrés que me tengo que sentar con ellas y decirles como bien dices, tienes que parar, tienes que comer más, tienes que engordar un poco, tienes que coger un poquito de grasa y tienes que relajarte un poquito con el entreno y me cuesta tanto, yo tengo que seguir, tengo que seguir. Mira, antes ha entrado, he visto que ha entrado un chico, Dani, es un paciente mío que practica calistenia y hace cosa de dos meses tenía la analítica, el perfil lipídico, bueno, todo desvirtuado y le dije, la creatinina hasta no me acuerdo cuánto, era una barbaridad, la MM y la MB y no había capacidad de recuperación, fatiga adrenal, la adrenalina por los suelos, dopamina por los suelos, el cortisol elevado, prolactina y me acuerdo que le hablaba con él y le decía, Dani, tienes que parar. No podía parar, no podía parar y luego me decía, voy a parar, pero luego me escribía y seguía entrenando y es que al final nos hace, al final paró, pero es que al final nos hacemos dependientes y totalmente adictos a las sensaciones, a lo que vemos y yo soy el primero como humano que he sido adicto a esas sensaciones de yo tengo que entrenar, yo tengo que entrenar, me tengo que exigir, soy el mejor, por mí, por la presión de fuera, porque si algo cambiaba, si yo mismo no me sometía a esa presión, desde fuera ya me decían, oye, estás bajando, oye, estás empeorando, oye, estás engordando. Al final todos son estímulos, estímulos externos, estímulos internos y cuesta tantísimo salir de esa rueda, de verdad, eso es algo que yo cada vez veo más, el trabajo, como te decía antes emocional que tenemos que hacer con los pacientes. Sí, sin lugar a dudas. Mira, hablando de diabetes tipo 2, me gustaría, creo que las bases son los entrenamientos, los miniayunos, la cetosis o bajada de carbohidratos, etcétera, pero bueno, me gustaría que me hables si en tu práctica clínica sueles usar algún tipo de sensibilizador a la insulina, antidiabético natural, o por tu experiencia, alfabetico, berberina, cromo, no sé. Berberina, la berberina es algo que utilizo mucho, utilizo el ácido alfabalipólico, utilizo el magnesio y poquita cosa más de suplementación. Luego, sobre todo, lo que trabajo es la mediación del estrés, utilizo suplementos para que la persona descanse y duerma mejor y nos bajen nuestros niveles de estrés, como el KSM, el magnesio también por la noche, utilizo el GABA, utilizo la melatonina, depende de la persona, pero a nivel suplementación intento siempre utilizar lo menos posible. Soy creyente de la suplementación, pero al final veo que cuando a una persona la tengo con mucha suplementación, esa persona muchas veces se siente medicada y yo quiero que, por el concepto de muchas pastillas, y yo quiero que salgan un poquito de esa sensación. Pero ya te digo, por ejemplo, la berberina es algo que utilizo muchísimo en diabetes tipo 2, como sensibilizador. Y yo no sé si utilizarás también, vamos, a mí los resultados me parecen excepcionales. Claro, de primeras, vaya si la doy. Y me gustaría, hablando del cortisol, del estrés, yo creo que tú habrás vivido la época en la que los preentrenamientos eran casi menos que una anfetamina y que había gente muy chutada y que, claro, eso te permitía entrenar en cetosis, sin comer prácticamente, que sacaras los entrenamientos. Yo creo que cada vez ahora los preentrenamientos van más dirigidos a buscar la vasodilocación y la congestión, más que el estallido adrenérgico. Pero bueno, me gustaría que nos comentaras qué es lo que sueles recomendar. Alguien que te va a entrenar, por ejemplo, en ayunas, que está en cetosis y quieres un poquito... Espera, perdona, es que te digo fatal. Te digo como en un tulip. ¿Qué es lo que suelo recomendar? ¿Me escuchas ahora bien? Tengo un poquito regulinchi, pero te escucho. Me has dicho, ¿qué es lo que suelo recomendar? Sí, como preentreno. Ahora en la tendencia donde ya no tenemos preentrenamientos tan bestias como hace años. ¿Cuál es tu recomendación básica? A ver, depende un poquito de la persona. Si estamos hablando de deportistas, a mí sobre todo es algo que me gusta muchísimo. Yo uso muy poquita cafeína. Todos los estimulantes es algo que no me motivan demasiado, como te digo. Pero por ejemplo, el uso que no tiene por qué ser preentreno, el uso de creatina. Simplemente lo utilizo preentreno porque es un momento en que la persona está como un poquito más centrada y se le olvida. Y no se le olvida, perdón. El uso de creatina, la citrurina, malato, me parece como un potenciador del óxido nítrico, me parece un preentreno totalmente maravilloso. Sí que es cierto que el momento preentreno es el que ya aprovecho también para meter aparte en el momento que nos despertamos la glutamina, pero no por ese efecto tampoco que vamos a conseguir. Como te digo, lo utilizo solo porque es un momento en el que la persona está como muy centrada y se acuerda de tomar los suplementos. La aérea acetilcarnitina la utilizo muchísimo preentreno, pero no por ese efecto que piensa la gente del transporte de triglicéridos, sino porque aumenta el foco mental y conseguimos que la persona, que el deportista, esté más centrado en el entrenamiento. Es algo también que utilizo muchísimo en ayunas. No sé si te he perdido, Antonio, porque no oigo más que ruido. ¿Ah, sí? Qué raro. Sí, se me junta que no veo nada y que oigo como si fueras en coche con la ventana abierta. A ver, ¿ahora? Ahora perfectísimo. Ah, vale, 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 vale. Pues nada, me he quitado los cascos, que vale, se escuchaba algo raro. Vale, sí, nada, lo has descrito perfecto. Y luego también, depende de la persona, suelo aprovechar también para introducir algún aminoácido esencial en forma libre. Vale, vale. Mira, me gustaría que... A mí me está diciendo que se escuchaba fatal, o sea, que todo el mundo estaba escuchando... Sí, pero ahora bien, ¿no? Sí, ahora perfecto. Ahora ya se escucha bien. Sí, no sé, pues algo pasaría con los cascos. Vale, nada. Bueno, vamos a entrar en un tema escabroso, que no es escabroso, pero creo que se ha sacado de contexto y me gustaría que tengas la oportunidad, ¿vale?, para dilucidar algo que yo vi claramente, el por qué lo dijiste, el sentido de por qué lo dijiste y hacia dónde lo dijiste. Estamos hablando de diabetes tipo 2, estamos hablando de un drama, un drama que existe actualmente a efectos epidemiológicos y que no existía hace 40, 50 años cuando nuestros abuelos andaban 20, 30 kilómetros diariamente. Se podían permitir... Bueno, no es que tampoco se podía permitir comer mucho porque tampoco había mucho, ¿vale? Y entonces los porcentajes de grasa eran bajos, pero hay una realidad. Las patologías metabólicas, la diabetes tipo 2, los infartos, patologías neurovasculares, la inflamación crónica de bajo grado, el cáncer que tiene un componente metabólico increíble asociado a la resistencia a la insulina. Todo esto se está disparando y está creciendo de forma epidemiológica y es evidente que el consumo de ultraprocesados de azúcar es un componente directamente asociado a todo este desarrollo. Que sí, dentro de la etiología de la resistencia a la insulina hay también componentes congénitos, farmacológicos, emocionales, disrupción del sueño, pero hay algo muy claro, tú mismo lo has dicho, tú metes a una persona con diabetes tipo 2 con una dieta cetogénica y es que en dos o tres semanas es que te pega un desplome de insulina, de fructosamina, de glucosa, empieza a mejorar mucho la oxidación. Y bueno, pues tú recientemente en una entrevista estuviste hablando de que el azúcar es un veneno, que es un tóxico prácticamente igual a efectos de enganche o de adicción que la cocaína, etcétera. Creo que a partir de ahí, pues bueno, tú, diciéndolo con la mejor de las intenciones e intentando generar conciencia, pues bueno, ha habido un boom, algunos lo hemos entendido y sabíamos por dónde iban los tiros, yo creo que a ti te ha tocado un poco los huevos, ¿vale? Pero me gustaría que aclaras también un poco, pues bueno, por desgracia, a nivel de redes, ¿cómo sientes cuando uno, a mí me pasa también a veces, ¿no? Cuando intentas dar un mensaje con máxima coherencia y máxima pulcritud y se saca de contexto. Sí, de hecho, me acuerdo además que te lo comenté en el coche, que te enseñé el brillo y te dije, que es que esto se está yendo de madre. Pues bueno, mira, lo que pasó fue que yo hice un podcast con Ecléticos Worldwide y se sacó de ahí un reel de una parte del podcast. Vale, mira, mi intención era buena cuando hice el podcast. Mira, ¿qué es lo que ocurre? Yo llevo muchos años, muchos años, Antonio, trabajando y he trabajado con miles y miles y miles de personas y he llegado a una conclusión y es que la gente no quiere aprender, que la gente no tiene regulación en mayoría. No hay más que ver las cotas de obesidad y de sobrepeso en la sociedad. Estamos hablando de que en España, según el Ministerio del Interior, en el 2022, el 15% de la población tenía obesidad y el 44% sobrepeso. Estamos hablando de un aumento de enfermedades transmisibles exponencial y se espera un 15% más anual. Eso ya me demuestra que algo pasa en la sociedad, que algo está pasando. El aumento de ultraprocesados, el aumento de azúcares añadidos, la desidia, la dejadez, mi gata que está con tos, las vidas sedentarias, el no hacer ejercicio, el cúmulo de todos esos factores está enfermando a la población. ¿Y qué ocurre? Tenemos una población en minoría que ahora está haciendo deporte, que se interesa, que necesita rigurosidad y que quiere aprender y que viene a mí personalmente, la gente que me viene a mí a la consulta, tengo un porcentaje de gente que quiere aprender. Explícame esto y explícame por qué. Y sí, a esa persona le puedo decir, no, mira, cuando yo digo azúcar, me refiero a sacarosa, me refiero a un disacárido, glucosa y fructosa, tenemos polisacáridos, tenemos disacáridos, tenemos monoscáridos... Le puedo explicar todo eso. Pero yo, a la señora Pepa, al señor Juan, a la gente de pie de calle, si yo me voy a eso, los pierdo. Los pierdo porque no se enteran. Ahí me viene una persona a consulta con un problema en el perfil lipídico y ¿yo qué le voy a explicar? Le voy a explicar lo que es el Apo B, el Apo A1, me voy a meter en el VLDL... Le vuelvo loca a esa persona, sale de la consulta y dice, ¿qué cojones me ha dicho? ¿Y qué tengo que recurrir? Tengo que recurrir a hablar como a los niños, que es como yo hago con mis pacientes. Tengo que explicarle y hacer analogías absurdas y decirle, mira, tú imagínate que tu arteria es una carretera y que el HDL son barrenderos que te limpian las arterias y el EDL son esos chavales que tiran porquería a la carretera. Ese concepto me lo pilla. Y entonces puedo conseguir que coja esas herramientas y cambie. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo digo en un podcast, si yo quiero mandar un mensaje general de hay un puto problema en la sociedad y es el consumo abusivo, abusivo, de azúcares refinados, de azúcares añadidos y de ultraprocesados y eso está enfermando a la población, está matando a la población. Estamos diciendo de que millones de muertes que se podían haber evitado, ¿eh? Solo por mejorar conceptos de vida. Bueno, si yo quiero dar un mensaje firme, un mensaje que llegue, un mensaje que entienda todo el mundo, que lo entienda desde mi pareja que está ahí en la cocina, a lo entienda la camarera del bar de abajo al que solo ir a tomar café, que tiene 58 años y no tiene ni puta idea de nutrición, digo azúcar. Y si yo digo, el azúcar es un veneno, te estoy mandando una impronta que se te va a quedar grabada en el cerebro y vas a decir, hostia, el azúcar es malo. No puedo pararme a decirte, mira, un donus es un 20% sacarosa, un 10% aceite de girasol. ¿Qué me está diciendo este hombre? ¿Que me lo coma o que no? No. Te digo, el azúcar es un veneno, es un tóxico. Por supuesto, yo soy conocedor de que el azúcar no es un tóxico. Que depende de las cantidades, pues vas a generar una hiperglucemia, que luego igual lleva una hiperglucemia reactiva, igual no, pero... Y que muchas personas tienen capacidad de metabolización, pero hay muchas personas que no tienen esa flexibilidad metabólica y que la repetición de esas hiperglucemias genera enfermedades. En una persona, como me están diciendo, ya, pero si tienes una hipoglucemia y si yo soy deportista, ¿por qué? Que sí, tú sí, tú sí. Yo no hablo para la gente que hace deporte y se cuida, porque esa gente está salvada ya. Yo hablo para la gente de pie a detalle, la gente que está enferma. Entonces, mi intención, que me estoy enrollando, era mandar un mensaje fuerte y un mensaje que entendiera todo el mundo. Y yo creo que, mira, los miles y mensajes, miles y miles de mensajes que he recibido de gente que me ha dicho... O sea, todo tipo de barbaridades que me han... Por privado me han llegado a desear hasta la muerte. O sea, hasta la muerte me han llegado a desear por privado. ¿En serio? Por ese reel. Por ese reel y por otro que se ha viralizado ahora, que subió Pedro Vival, que también se ha malentendido totalmente. O sea, tú sabes lo que es abrir un mensaje y decir, ¿por qué esto que estás diciendo? Ojalá te mueras, te engañas a la gente. Que yo solo enseño a mi pareja, le digo, ¿pero tú crees que yo merezco esto? Que solo quiero ayudar y que merezco esta mierda. Digo, por mentes dormidas que no quieren entender y que encima estoy dando un mensaje bueno. Porque fuera de la rigurosidad científica, si el azúcar, que para mí, y ojo a lo que estoy diciendo, para mí es un puto veneno en la sociedad, si se erradicara un montón de enfermedades desaparecerían. Si se erradicara por completo un montón de enfermedades desaparecerían porque no hay regulación, al igual que pasa con el tabaco y con el alcohol. Pero hay intereses económicos, intereses económicos de empresas nutricionales, intereses económicos estatales, que también van a ganar dinero, intereses de farmacéuticas. Hay un entramado que la gente no quiere entender, en el cual interesa que la gente enferme. Me voy por las ramas. Mi intención era mandar un mensaje potente que entendiera todo el mundo. Si yo digo, el azúcar es un veneno, tu cuerpo lo entiende como un tóxico, déjalo. Ya está. El mensaje te entra, te entra en la cabeza y estoy seguro que cualquier persona de pie de calle coge un donut, porque yo al final me refiero a eso. Todo el mundo tenemos así entendimiento. Si yo digo azúcar, la gente entiende que es bollería industrial, que son los postres, que son los refrescos, que son los tumbos, que son las chucherías, que son los helados, que son las galletas. Me cago en la puta, que a eso me refiero y todo el mundo sabe que me refiero a eso. No podemos entrar en disociaciones o en estudios o en decir, no, pero el azúcar no genera adicción, como decía yo. Me cago en la puta. No necesito ningún estudio que me diga. Después de años de tratar con personas que se rompen a llorar en tu consulta, que te cuentan auténticos dramas de vida y que te dicen que no pueden dejar de tomar azúcar. Porque el azúcar, yo no necesito ningún estudio que me diga nada. El azúcar genera elevaciones de dopamina cuando lo comes y antes de comerlo. Es un elemento muy reforzante que nos va generando una impronta a nivel cerebral y nuestro propio cerebro nos va a pedir la continuidad de esa ingesta. O sea, no tenemos más que ver que salir a la calle. La gente está frustrada, la gente está triste, la gente está en trabajos de mierda que no le gusta, viviendo vidas que no esperaba. Todo el rato con estímulos externos de gente, como te he dicho antes, viviendo vidas perfectas. Todo eso nos va generando frustración, nos va generando problemas. ¿Y qué manera tenemos de recompensarnos? La que nos han enseñado desde pequeños, que es con azúcar. Con azúcar. Necesito recompensarme. Estoy triste, estoy frustrado. Me voy a comprar unos donos. Yo hablo de eso. Yo hablo de eso cuando digo azúcar. No me puedo perder en más explicaciones porque pierdo a la gente. Pierdo a la gente. No sé si te lo he explicado bien o... Mira, la he explicado a la percepción. Y con esto... Y me encanta que lo hagas con tanta fusibilidad, con tanto... Porque, bueno, yo sé que a nadie le gusta recibir hate y a nadie le gusta hacer algo con la mejor de las intenciones y luego ver como tanta gente lo terciversa. Y más de alguna vez habrás dicho, me cago en la puta. Uno que solo intenta ayudar, iros todos a tomar por culo. Porque eso es inevitable que uno luego no lo pueda pensar. Pues mira, Antonio, hace cuatro días o algo así se viralizó un reel en el cual yo decía que sentía vergüenza del ser humano y estaba diciendo que antes te ibas a... Hacía un comentario y decía, mira, antes ibas a la playa y no veías apenas gente obesa. Y ahora vas a la playa, miras a la gente y dices, joder, y yo siento vergüenza del ser humano. Bueno, ese mensaje también se me ha interpretado miles de mensajes llamándome que era gordofóbico, bueno, de todo. Y no, yo no hablo de eso. O sea, yo no... Antonio, yo no tengo mala intención para con el mundo, al revés. Lo que quiero es mandar un mensaje que quede claro. Yo no digo que yo vea a una persona gorda y sienta vergüenza. Lo que siento vergüenza es de la dejadez del ser humano, del rumbo que está tomando esto. De que aplaudamos, de que engrandecemos la badeza, engrandecemos la enfermedad, engrandecemos la desidia. Y parece ya como que el ir en contra, el querer cuidar, el querer responsabilizarte de su salud y querer ser un ser superior, parece que es un problema, que tenemos que avergonzarnos de eso. Y como te digo, pensamos que todo el mundo quiere aprender, que todo el mundo tiene nociones de nutrición, de deporte, que no. Que es un porcentaje muy pequeño, muy pequeño. Y yo, en mayoría, trabajo con gente normal, gente de calle. Y la gente de calle no te entiende si te pierdes en mierdas. Tienes que ser claro y conciso y dar un mensaje firme que les entre, que se les quede aquí y que toda su vida lo lleven consigo. Yo creo que no es tan difícil de entender. Claro, sin duda. Y para todos los aquí presentes, y si estáis aquí siendo seguidores míos o siendo seguidores de Nabil, es que queréis aprender algo que yo intento promulgar y os intento transmitir, es que trabajéis vuestra mente y que sepáis usar la mente. O sea, como yo siempre he dicho dentro de cinco años, la mitad de los conceptos de los que yo hable estarán por revisar. Igual que tú, Nabil, sabes que habrás revisado constantemente muchos de tus conceptos. Pero, si hay algo que debe ser prioritario, es que sepamos usar la mente. Y cuando, evidentemente, se ve un mensaje potente, firme, como puede ser el de Nabil, como puede ser mío, cuando yo hablo de cualquier otro concepto, no debemos caer inmediatamente en el falso alarmismo, no debemos caer inmediatamente en la réplica que otro puede estar haciendo para reírnos, ¿vale? O sea, porque se necesitan en muchas ocasiones los mensajes firmes, porque si entramos a analizar, ¿qué creéis? O sea, Nabil, sabes perfectamente, o sea, es que desde cajón sabemos que un profesional del deporte para un trabajo glucolítico necesita glucosa. No es que no sea un veneno, es que es necesario, pero no estamos hablando para esas personas, no estamos hablando para personas que en un determinado momento, por una hipoglucemia reactiva, necesiten glucosa. Estamos hablando, sí, para el 98% de personas que no necesitan glucosa en su día a día, salvo en determinados momentos, sobre todo, que no tienen cultura nutricional y que necesitan, como cuando tú le dices a un niño pequeño, caca, peligroso, y le eres acotado con las palabras, pero firme, con la forma emocional y el tono de voz de decirle las cosas, para que no se muera ahogado en la piscina. Y si no se lo dices con el rigor, no se lo dices con la potencia, el niño no entiende, no le puedes explicar fisiológicamente que le va a entrar el agua, que es que se puede ahogar, puede entrar en los pulmones y va a tener una hipoxia. No, porque entonces, mientras se lo estás explicando, el niño ya se ha ahogado. O sea, y creo que es importante que las... El otro día puse el mismo ejemplo, el mismo ejemplo. Dije, es que es como a los niños a veces tienes que decirles mentiras piadosas. Claro. Esto, yo no considero que es una mentira, pero es una verdad un poquito distorsionada, para que entiendan, pero el resultado es que no hay que... O sea, está claro que los factores de riesgo hoy en día son altísimos, tabaquismo, alcohol, el sobrepeso, la obesidad... Y como te digo, es que es un problema, es evidente que es un problema el uso del azúcar. Es evidente que es un problema. Entonces, no podemos intentar luchar contra eso, intentar esconderlo, intentar buscar razones para evidenciar que no es así, que necesitamos azúcar. No, si el problema precisamente de la sociedad, en mayoría, es el exceso calórico proveniente del hidrato de carbono y casi todo proveniente de azúcares refinados, ultraprocesados, y esa es la realidad. Pues bueno, yo creo, Nabil, lo voy a dejar guardado, lo voy a subir a YouTube, entonces espero que lo vea mucha gente, espero que ojalá esta réplica, esta explicación tan coherente, tan concisa, con tanta fuerza, ¿vale? La vean muchas personas. Sí que te aliento, sé que es duro en cuanto hay hate, yo también lo he recibido muchas veces, pero al final, por suerte, pienso que somos tan pasionales, adoramos tanto promulgar, que pese al dolor que esporádicamente podamos recibir por críticas y demás, al final acabamos volviendo a las riendas y volviendo a divulgar y volviendo a confiar en que aunque sea el 1%, siempre entrará la información, así que no dejes de hacerlo con esa pasión y esa fuerza, Nabil. Te agradezco, te agradezco, te agradezco, te agradezco, te agradezco, sí, sí, hay momentos, yo no te voy a engañar, hay momentos muy pocos, normalmente el hate no me afecta, pero hay veces que se hace complicado, que ves al día 400 privados de gente que te está poniendo a bajar de un burro y comentarios que se multiplican y dices, pero bueno, de verdad, pero bueno, sí que es cierto que yo personalmente, yo recibo mucho amor de la gente cuando me para por la calle, todo lo que me dicen son cosas buenas y últimamente estoy recibiendo, parece mentira, que me hace mucha ilusión, mensajes privados de haters míos que me están pidiendo disculpas, fíjate. Hostia, esos son los mejores mensajes, ¿eh? Sí, tío, subí ayer un mensaje de un hater que me pedía disculpas, que me había dicho varios improperios y me decía que había tenido muy mal día, que lo pagó conmigo, pues tío, me emocionó tanto que se me acabaron literal cayendo las lágrimas, lo subí a Instagram y todo, me emocionó, le di las gracias en un audio que se lo agradecía muchísimo, pero bueno, sí que es cierto que todo esto, cuando hablas con una persona, te le has quitado esa, y repito, adicción, a comer mal, alimentarse mal, joder, eso a mí la verdad es que me da tanta fuerza que se me olvida la mierda, pero bueno, entiendo que siempre tendré un poquito, además por mi forma de ser y mi forma de expresarme, yo soy muy contundente y es mi manera de ser y mi forma de hablar, y entiendo que siempre, yo siempre tendré una cantidad muy alta de haters y también una cantidad muy alta de gente que me apoya y de que entiendas. Pues bueno, Nabil, se me ha pasado la hora rapidísimo, enhorabuena porque has transmitido, o sea, con pasión, con fuerza, con claridad y rotundidad y en base a la experiencia, no solo en base a PANED, que creo que estamos demasiado inundados de estudios, que tú y yo estudiamos todos los días los estudios, pero falta más claridad apoyada en experiencia, en rigor, en coherencia y en una visión integral, enhorabuena por todo tu trabajo, que sé que va a ir a más, que te toca parar también de vez en cuando, aplicártelo a ti mismo. Sí, eso lo hablé contigo en el coche, me acuerdo, me acuerdo, además me dijeron los consejos buenísimos, los valore mucho, la verdad. Pues nada, muchísimas gracias por el día de hoy y la charla que nos has concedido, Nabil. Nada, gracias a ti, Antonio, aunque no te vea. Venga, hasta la próxima, un abrazo a todos. Agur, agur, agur. Hasta luego.